La situación del tema, como en cada invierno, ocurre la situación de las garrafas del gas para la gente que no tiene red domiciliaria en el interior, en las sierras de Córdoba. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el estado en estos momentos, Oscar? Bueno, en este momento no es todavía tan grave porque recién empiezan los fríos. Pero esto es una historia que se ha repetido porque el gas solidario, para todo lo que lo ha sucedido, es una cuota que de ahí no nos entregan más gas y bueno, cuando se termina, se termina y la demanda creció tres veces a lo que es la entrega de productos. ¿16 pesos la de 10 kilos puede ser la garrafa social? Eso es en boca de depósito, sí. Bien. ¿Y a cuánto se vende entonces? A 16 pesos en boca de depósito. Porque después vienen los reclamos y viene la gente que dice, no, no hay garrafas y me la quieren vender a 20, a 25, a 30. Bueno, lo que se repite usted lo sabe más que yo, ¿no? Está bien. Todos los años, ¿no? Sí, se repite, pero no tiene que olvidarse de que la garrafa a domicilio no es el precio subsidiado. Primero porque hay costos, costos de combustible, de vehículo, de personal y demás, que eso influye a la venta domiciliaria, ¿no es cierto? Ahora, es un precio diferido que tratamos de mantenerle, que no se dispare muy arriba, pero uno trata de hacer lo que más humanamente puede para la atención al público. ¿Cuánto es el costo del envío? Y la garrafa está estimada a domicilio alrededor de los 35 pesos, 30, 35 pesos a domicilio. 30, 35 pesos, la de 10 kilos, obviamente, estamos hablando de 10 kilos. ¿Usted cree que va a faltar, que va a haber, que no va a haber? Y faltar va a faltar, porque la demanda, por el precio que tienen las garrafas, la demanda ha crecido muchísimo y, como le digo, todos los distribuidores o cada empresa tiene una cuota que le da el gobierno y más de esa cuota no hay. Y al no haber más garrafas, al crecer la demanda, por lógica, no alcanza. No hay y se vende a cualquier precio a veces, ¿no? O sea que a ustedes, o a su criterio, debiera enviarse más cupos de garrafas desde la Nación hacia el interior, particularmente, de la República Argentina. Bueno, eso yo no sabía decírselo. No, digo, por lo que me está diciendo, que hay un cupo específico para los distribuidores, que hay mucha demanda, digo. Claro, hay un cupo de gas para todo el país, de los cuales se divide por empresas. Cada empresa tiene un cupo. Y en base al tamaño de la empresa tiene su cupo. Y en base a eso, cada empresa le da un cupo a cada distribuidor. Y no hay más. Las empresas no van a salir a comprar gas afuera más caro para venderlo más barato y perder plata dentro del país. Está claro. Entonces, ¿qué pasa? Está clarísimo. Bueno, seguimos con este tema. Ya en el arranque del invierno, con algunas dudas, algunos inconvenientes en torno a lo que tiene que ver con el gas, con la garrafa social. Entonces, ¿qué debería estar a 16 pesos la garrafa de 10 kilos aquí en Córdoba?